El 29 de septiembre celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dadle prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Alabemos al Señor a quien alaban los ángeles, y querubines, y serafines. Proclaman tres veces santos. Alabemos al Señor a quien alaban los ángeles, y querubines, y serafines. Proclaman tres veces santo. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario. Viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor, a quien alaban los ángeles, y querubines, y serafines, proclaman tres veces santo. Ángeles del Señor, bendecida al Señor eternamente. Ángeles del Señor, bendecida al Señor eternamente. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos, tobos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Ocío y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, el Señor. Y ensalcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mareos y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Anemías, alfarías y misa, el bendecida al Señor. Bendecida al Señor, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzámoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor eternamente. Ángeles del Señor, bendecida al Señor eternamente. Los ángeles en el cielo te aclaman, Señor Santo, diciendo una sola voz. Oh Dios, tú mereces un himno. Los ángeles en el cielo te aclaman, Señor Santo, diciendo una sola voz. Oh Dios, tú mereces un himno. Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas Cantarle con tambores y cítanas Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con pitores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Los ángeles en el cielo te aclaman Señor Santo Diciendo una sola voz Oh Dios tú mereces un himno Los ángeles en el cielo te aclaman Señor Santo Diciendo una sola voz Oh Dios tú mereces un himno De Génesis Tuvo Jacobo un sueño Una escalinata apoyada en la tierra Con la cima tocaba el cielo Ángeles de Dios subían y bajaban por ella El Señor estaba en pie sobre ella y dijo Yo soy el Señor El Dios de tu padre Abraham El Dios de Isaac Palabra de Dios Te alabamos Señor Un ángel se puso junto al altar del templo Un ángel se puso junto al altar del templo Con un incensario de oro en su mano Junto al altar del templo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Un ángel se puso junto al altar del templo Del libro del Apocalipsis Aparecía una figura portentosa en el cielo Una mujer vestida del sol La luna por pedestal Coronada con doce estrellas Estaba encinta y gritaba entre los espasmos del parto Y por el tormento de dar a luz Apareció otra señal en el cielo Un enorme dragón rojo Con siete cabezas y diez cuernos Y siete diademas en las cabezas Con la cola barrió del cielo Un tercio de las estrellas Arrojándolas a la tierra El dragón estaba enfrente de la mujer Que iba a dar a luz Dispuesto a tragarse el niño En cuanto naciera Dio a luz un varón Destinado a gobernar con vara de hierro A los pueblos Arrebataron al niño Y lo llevaron junto al trono de Dios La mujer huyó al desierto Donde tiene un lugar reservado por Dios Para que allí le sustenten Mil doscientos sesenta días Se trabó una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles Declararon la guerra al dragón Lucharon el dragón y sus ángeles Pero no vencieron Y no quedó lugar para ellos en el cielo Y al gran dragón A la serpiente primordial Que se llama Diablo y Satanás Y extravía la tierra entera Lo precipitaron a la tierra Y a sus ángeles con él Se oyó una gran voz en el cielo Ahora se estableció la salud Y el poderío Y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Porque fue precipitado El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba Ante nuestro Dios día y noche Ellos le vencieron En virtud de la sangre del Cordero Y por la palabra del testimonio que dieron Y no amaron tanto su vida Que temieran la muerte Por esto Estad alegres cielos Y los que moréis en sus tiendas Hay de la tierra y del mar El diablo bajó contra vosotros Rebosando furor Pues sabe que le queda poco tiempo Cuando vio el dragón Que lo habían arrojado a la tierra Se puso a perseguir a la mujer Que había dado a luz al hijo varón Le pusieron a la mujer Dos alas de águila real Para que volase a su lugar en el desierto Donde será sustentada Un año y otro año Y medio año Lejos de la serpiente La serpiente Persiguiendo a la mujer Echó por la boca un río de agua Para que el río la arrastrase Pero la tierra salió en ayuda de la mujer Abrió su boca Y se bebió el río Salido de la boca De la serpiente Despechado el dragón Por causa de la mujer Se marchó a hacer la guerra Al resto de su descendencia A los que guardan los mandamientos de Dios Y mantienen el testimonio de Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Se hizo silencio en el cielo Cuando el dragón trabó batalla Con el arcángel Miguel Soy yo una voz del cielo que decía Victoria, honor y poder Al Dios Todopoderoso Ahora se estableció la salud Y el poderío Y la potestad de su Cristo Soy yo una voz que decía Victoria, honor y poder Al Dios Todopoderoso De las humilías de San Gregorio Magno Papa Sobre los Evangelios Hay que saber que el nombre de ángel Designa la función No el ser del que lo lleva En efecto Aquellos santos espíritus De la patria celestial Son siempre espíritus Pero no siempre pueden ser llamados ángeles Ya que solamente lo son Cuando ejercen su oficio de mensajeros Los que transmiten mensajes de menor importancia Se llaman ángeles Los que anuncian cosas de gran trascendencia Se llaman arcángeles Por esto A la Virgen María No le fue enviado un ángel cualquiera Sino el arcángel Gabriel Ya que un mensaje de tal trascendencia Requería que fuese transmitido Por un ángel de la máxima categoría Por la misma razón Se les atribuyen también nombres personales Que designan cuál es su actuación propia Porque en aquella ciudad santa Allí donde la visión del Dios omnipotente Da un conocimiento perfecto de todo No son necesarios estos nombres Estos nombres propios Para conocer a las personas Pero sí lo son para nosotros Ya que a través de estos nombres Conocemos cuál es la misión específica Para la cual nos son enviados Y así Miguel significa ¿Quién como Dios? Gabriel significa Fortaleza de Dios Y Rafael significa Medicina de Dios Por esto Cuando se trata de alguna misión Que requiere un poder especial Es enviado Miguel Dando a entender Por su actuación y por su nombre Que nadie puede hacer Lo que sólo Dios puede hacer De ahí que aquel antiguo enemigo Que por su soberbia Pretendió igualarse a Dios Diciendo Escalaré a los cielos Por encima de los astros divinos Levantaré mi trono Me igualaré al Altísimo Nos es mostrado luchando Contra el arcángel Miguel Cuando al fin del mundo Será desposeído de su poder Y destinado al extremo suplicio Como nos lo presenta Juan Se trabó una batalla Con el arcángel Miguel A María le fue enviado Gabriel Cuyo nombre significa Fortaleza de Dios Porque venía a anunciar Aquel que A pesar de su apariencia humilde Había de reducir A los principados y potestades Era pues natural Que aquel que es la fortaleza de Dios Anunciara la venida Del que es el Señor de los ejércitos Y héroe de las batallas Rafael significa Como dijimos Medicina de Dios Este nombre le viene Del hecho de haber curado A Tobías Cuando tocándole los ojos Con sus manos Lo libró de las tinieblas De su ceguera Si pues había sido enviado A curar Con razones llamado Medicina de Dios De las homilías de San Gregorio Magno Papa Sobre los evangelios Un ángel se puso junto a la tarde del templo Con un incensario de oro en sus manos Y le entregaron muchos perfumes Y por manos del ángel subió a la presencia del Señor El humo de los perfumes Miles y miles le servían Millones estaban a sus órdenes Y por manos del ángel subió a la presencia del Señor El humo de los perfumes A ti Oh Dios Te alabamos A ti Señor Te reconocemos Oh eterno Padre Toda la tierra Te adora A ti Te cantan Los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor Dios Del universo Los cielos y la tierra están llenos De la majestad de tu gloria A ti Te ensalza el coro De los apóstoles La multitud admirable De los profetas Y el cándido ejército De los mártires A ti La iglesia santa Extendida por toda la tierra Te proclama Padre de inmensa majestad Hijo único y verdadero Espíritu Espíritu santo Paráclito A ti Te cantan Los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor Dios Señor Dios Del universo Del santo evangelio según San Juan En aquel tiempo vio Jesús Que se acercaba a Natanael Y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad En quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara Cuando te estabas debajo de la higuera Te vi Natanael respondió Rabí Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi Debajo de la higuera ¿Crees? Has de ver cosas mayores Y añadió En verdad, en verdad os digo Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Bien, pues hoy en este día 29 de septiembre Como digo, la iglesia celebra Los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Un ángel es un enviado de Dios Un arcángel es un enviado de Dios Con una misión muy importante Por eso, estos tres arcángeles Pues tienen un significado Bastante estupendo, ¿no? Todos lo sabemos Miguel significa Quien como Dios Y quien es como Dios Sino Dios mismo Y su Cristo Gabriel significa Dios es fuerte Y quien es fuerte Sino Dios mismo Y su Cristo Rafael significa Dios cura Y quien cura Sino Dios mismo Y su Cristo Estos son los tres arcángeles Con una misión Importantísima Por eso Dice el evangelio de hoy En verdad, en verdad Os digo que Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el hijo del hombre Esto es Esta es la misión De los ángeles Subir y bajar Bajar Enviándonos la fuerza La gracia De Dios Y subir Con nuestras súplicas Y con nuestras necesidades Es una manera De llamarnos A saber que La presencia de Dios Siempre está entre nosotros Y que Dios Actúa Y que Dios No está quieto Que Dios es aquel que Actúa en nuestra vida De manera que Nos haga ver El cielo abierto De manera que Nuestra vida en este mundo Cuando el hombre Ve el cielo abierto Como San Esteban Cuando fue apedreado Veo el cielo abierto Y porque vio el cielo abierto Pudo someterse A morir apedreado Porque veo el cielo abierto Pudo perder esta vida Por ti Y porque veo el cielo abierto Puedo no perder nunca La esperanza Aunque las dificultades De este mundo Sean muy grandes Y porque veo el cielo abierto Como rigo y repito Puedo perder la vida Esta que tengo Y puedo perderla Y darla En servicio constante Por los demás Porque sé que existe El cielo Porque los ángeles De Dios Suben mis súplicas Y me traen El consuelo La ayuda Y la gracia De Dios Yo os aseguro Pedís el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Yo os aseguro Pedís el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Habrá Para concedernos Que libre este temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Yo os aseguro Pedís el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Yo os aseguro Pedís el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Confesemos Queridos hermanos Al Señor A quien asisten Millares de ángeles Y aclamémosle Gozosos Bendecida al Señor Ángeles suyos Oh Dios Que a tus ángeles Has dado órdenes Para que nos guarden En nuestros caminos Condúcenos hoy Sin tropezar Por tu senda Padre cuyo rostro Están siempre viendo Nuestros ángeles En el cielo Haz que busquemos Continuamente Tu rostro Oh Dios Cuyos hijos Serán como ángeles Del cielo Danos la castidad Del corazón Y del cuerpo Oh Dios Envía a Miguel Príncipe Supremo En auxilio De tu pueblo A fin de que lo Defienda En las batallas Contra Satanás Y sus ángeles Te pedimos Señor En este día Por tanta gente Que sufre Y lo pasa muy mal Para que tu Señor Les abras el cielo Y los consueles También te pedimos Por la paz En el mundo Especialmente en Ucrania Y por los que hoy Y por los que hoy Celebran su santo Miguel Gabriel Y Rafael Ayúdale Señor A vivir esta vida En santidad Ya que somos hijos Ya que somos hijos de Dios Oremos a nuestro Padre Como Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oh Dios Que con admirable sabiduría Distribuye los ministerios De los ángeles Y los hombres Te pedimos que nuestra vida Esté siempre protegida En la tierra Por aquellos Que te asisten Continuamente En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca Para siempre A los que os llamáis Miguel Gabriel Rafael Muchas felicidades Y para todos nosotros Dios nos conceda Para hoy ver El cielo abierto Buen día a todos Y en el nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Alégrate Virgen María Entre todas La más bella Salve Eterna doncella Salve Eterna doncella Prueba 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 Por nosotros Otramos 8 10 22 23 Gracias por ver el video